Bienvenidas, bienvenidos amigos, amigas. Bueno, estamos aquí para una nueva tirada en el día de hoy. Recordaros que esto es algo general, ¿vale? Vamos a ver trabajo, vamos a ver economía, después vemos tema sentimental. Muchos cambios, cambios muy bruscos te llegan. Noticias también que no esperas y que van a llegar. Hay un cambio grande en tus ingresos. Vas a hacer nuevas cosas, te van a llegar en el terreno profesional y laboral. Que te va a reportar beneficio, que te va a reportar ingresos. Te hablan de que tu situación complicada, la que estás viviendo en estos momentos, llega a su fin. Ahora vas a tener por delante nuevas oportunidades para ser mucho más feliz, ¿vale? Digamos que esta amargura que estás experimentando, viviendo en estos momentos, esa amargura va a quedar atrás, ¿vale? Van a venir momentos de reuniones, momentos de juntarte con gente, de hacer nuevas amistades también. Puede que tengas nuevos compañeros de trabajo porque te cambies de trabajo, pero vienen momentos muchísimo más prósperos y más positivos. Te hablan también que tienes que tener cuidado con el dinero, con los gastos, ¿vale? Como que se cuide un poquito más el ahorro. Tú tienes la capacidad, tienes el talento, tienes la habilidad, tienes muchas cosas para crear la vida que deseas. Solamente tienes que querer, ¿eh? Tienes que querer, porque lo tienes todo para crear la vida que deseas. Y cuando seas consciente de que puedes crear todo lo que tú quieras, digamos que tus necesidades se van a ver satisfechas mágicamente. Es el comienzo de cosas exitosas que van a ocurrir en tu vida. Es el comienzo, es el comienzo, es también la luz al final del túnel. O sea que empieza a notar ese alivio, ¿eh? Y empieza a dejar el temor atrás. Con el temor no avanzamos, con el miedo no avanzamos. Atraemos más de lo mismo. Te hablan que vas a empezar a ver la luz al final del túnel. Que tienes que actuar con determinación y tirar para adelante. Y que estés preparado mentalmente para cualquier posibilidad que se pueda presentar. Porque las posibilidades se van a presentar. Pero a veces estamos tan ciego, distraídos en otros temas, en otras cosas, que se nos pasan por delante y no nos damos cuenta. Para muchos, muchos sueños se van a hacer realidad. Cree en ti. Es el final de una situación difícil. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver ahora el tema sentimental. ¿Vale? Para las personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. Bueno, 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 bueno. Nuevo comenzar, nuevo inicio. Muchos inicios en muchas cosas. Pero es como que las flechas del amor están apuntando ya. Aquí en la esquina, en la puerta de tu casa ya están ahí. Y, a ver, bueno, tú vas a contactar, vas a conocer una persona o estás contactando, estás conociendo ya a una persona, porque viene rápido, esto viene rápido. Vas a contactar con una persona del signo fuego, ¿vale? Y esta persona es como muy mágica, es como muy, ¿cómo te diría yo? Muy especial, aparte de que es una persona que tiene mucha personalidad, tiene carisma, es muy extrovertida y atractiva también. Con esta persona vas a encontrar el equilibrio, pero esta persona tiene familia, esta persona tiene hijos, ¿vale? Pero, bueno, eso hoy en día no es ninguna traba porque se viene de muchas esparejas, de relaciones anteriores. Hoy hay divorcios, cosa que hace montones de años no ocurrían, ¿no? Entonces, bueno, esta persona tiene niños y niños todavía pequeños, que dependen un poco de él o de ella, lógicamente, es que no hablo en masculino ni en femenino, ¿vale? Pero viene, te va a aportar estabilidad, equilibrio y también viene como que va a haber felicidad. Viene momentos de alegría, de felicidad y de compartir en familia muchísimas cosas. Se creará una familia, claro, lógicamente no va a ser en este mes que se va a crear la familia, pero a la larga, a la larga, se crea una familia, crearás una familia, ¿vale? Y recordar, y recordar, algo general, esta tirada es general, no estamos haciendo una tirada personal. Es que muchas personas lo tomáis como algo personal y cojáis hasta enfados. Por favor, tomadlo como un entretenimiento, pero no como un enfado, porque no estamos delante de una persona haciendo algo personal, ¿vale? Y ahora continuamos con las personas que estáis en una relación sentimental, en una relación de pareja, ¿vale? Vienen momentos de celebración, momentos de reuniones familiares, momentos en que se va a estar tan bien que nos vamos a olvidar del mundo. Por lo tanto, es una relación bastante equilibrada, vamos a ver, vamos a ver un poco, vamos a ver, vamos por partes. Bastante equilibrada, no va a faltar el dinero, va a haber buena economía, pero también te digo una cosa, es una relación por interés, aquí no sale sentimientos de amor por ninguna parte, ¿vale? Es una relación por interés, eso no quiere decir que sea una mala relación, porque si hay respeto, hay ya una base importante, ¿vale? Pero sí que es verdad que en esta tirada lo que sale es el tema interés del dinero o de otro tipo de cosas, pero interés, no hay sentimientos de amor, no hay una conexión importante de amor, ¿vale? Eso no tiene, vamos a ver, para mí la base fundamental de una pareja, de una relación es el amor, pero lo que me vale para mí no tiene que valerle a todo el mundo, ¿vale? Esta relación va caminando, va rodando y sigue para adelante, si estáis bien los dos a tirar millas, hay hasta una petición de matrimonio, por lo tanto, vamos para adelante, hay momentos de celebración y puede que sea una celebración de matrimonio, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí esto es lo que tenemos en el día de hoy, espero que te haya podido aclarar alguna duda. Aquí al final del vídeo siempre os sale una pantallita, es una meditación, hacer la meditación, porque es una meditación para atraer a la persona amada y para atraer la abundancia y la prosperidad a vuestra vida. Probarlo, es gratis, no cuesta nada y podéis dar un cambio significativo y muy importante en vuestra vida. No olvidéis suscribiros porque con eso me ayudáis. Bendiciones y te dejo toda mi paz.